La presentación gráfica de una ecuación, x mayor o igual que 0 es una inequación Este es el eje x, este es el eje y, cuando x es mayor o igual que 0 Aquí x vale 0, aquí x vale 1, 2, 3, 4 Serían todos estos puntos Todos estos puntos cumplen esa inequación Y mayor o igual que 0 También es una inequación, cuando la y es mayor o igual que 0 Aquí vale 0, aquí 1, aquí 2 Por tanto, este es el intervalo en el que y es mayor o igual que 0 ¿Estáis bien? Vale Hay una cosa que me dijeron que hiciera, no sé si ahora se lleva o no Que es coger apunte, cuando te explican algo apuntarlo Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer De esta manera, yo ¿Cómo se...? No, eso tú crees que se te queda para siempre Tú lo crees Tú lo crees Otra cosa es que se te quede Si te quedara para siempre todas las cosas Entonces sería una superwoman Puede tener una memoria eidética ¿Tiene una memoria eidética? Yo tampoco A mí hay cosas que se me olvidan, otras no Bueno, lo de las inequaciones con dos incógnitas Hemos visto cosas muy facilitas Pero ¿Qué pasa cuando te ponen dos incógnitas? Por ejemplo ¿Qué parte del plano o qué puntos del plano solucionan esa inequación? Pues siempre se sigue el mismo proceso que es Primero Esto lo voy a explicar como si fuera un algoritmo Que es un método para resolver un problema Si sigues los pasos del algoritmo perfectamente Vas a tener la solución del problema Y vas a hacer una receta Una paella Si haces los pasos Comprar arroz Echar el agua Parte de la cebolla ¿Vas a llegar a resultados? Si no, no Entonces hay que saber las cosas Mecánicamente, sí Sabiendo lo que se está haciendo Pero mecánicamente Una cosa, otra cosa, otra cosa Hasta llegar a resultados Simple ahí Entonces como despejo la y 2y pasa aquí restando Y lo sumando Queda x-3 menor que 2y Y el 2 pasa dividiendo x-3 partido 2 menor que y O si te gusta más Y mayor que x-3 partido 2 Yo si siempre que hay un menos Delante de la y lo paso al otro miembro Y ya está 2 Representar la recta Con un igual puesto Igual a x-3 partido 2 Tengo la x Tengo la y Si x vale 3 Y vale 0 Y si x vale 7 Y vale 2 He elegido el 7 porque 7 menos 3 es 4 Entre 2 es 2 Me queda un número chulo Pero no tienes que poner Si la x vale 0 Y si la x vale 0 Si, esa iría de una manera Pero es que si vale 0 la x Me queda 0 menos 3 medios Me da igual Pero me gustan más los puntos Que he cogido yo 0 Menos 3 medios Sería este Este no Este 3 0 Y 7 2 Sería 1 2 3 4 5 6 7 2 Esa sería La recta Igual a x-3 partido 2 Vale Y ahora Tengo que saber De todos esos puntos Cuáles cumplen Esta propiedad Que y sea mayor Que x-3 partido 2 Entonces me cojo un punto Cualquiera Yo siempre cojo el 0,0 ¿Por qué? Porque es el más fácil de sustituir Y lo sustituyo en la ecuación Y mayor que x-3 partido 2 Y es 0 Y sería Menos 3 medios ¿Es 0 mayor que Menos 3 medios? Sí Esto es cierto Si es cierto Es que el 0,0 Cumple Y todos los que están Por arriba También Entonces Es la parte de la recta Que cumple ¿Estás enterado o no? Sí ¿Seguro? Claro ¿Cómo?